bueno cordial saludo mi gente pues aquí estamos este pues saludando los datos ustedes vamos a cantar esta canción este pues que viene la prima la pidió y ella lo va a cantar yo la acompañar también contentos estamos a julio 27 del 2022 pues gracias a dios compartiendo aquí estamos miren la naturaleza qué bonito allá el rancho el cascalote está ahí al lado la coleta para allá para allá huevatlán santana pues gracias a dios un cordial saludo están las razas a miguel está aquí atrás aquí están todas las un saludo a toda la gente y pues la primita les va a cantar con mucho sentimiento es inútil que vuelvas lo que fue es inútil que quieras comenzar otra vez no interrumpas mi vida ya no te puedo amar solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar tengo un libro vacío y lo voy a empezar tengo cero de caricias tengo ganas de amar hoy comienza mi vida una página más hoy me viene a la vida que me quiera llamar es la historia de siempre un amor que se fue y yo espero mañana comenzar otra vez sin rencor ni temores quiero vivir en paz quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás y un cordial saludo a mi esposa Gaby a mis hijos no dejarla jamás no dejarla jamás gaby a mis hijos si queréis amor que se fue es la historia de siempre un amor que se fue y yo quiero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi vida Y no dejarla jamás